El tambo cumplió 60 años de vida parroquial, las autoridades, gremios, organizaciones, adultos mayores, estudiantes y la ciudadanía participó activamente en el desfile cívico estudiantil que se desarrolló por las principales calles de la cabecera parroquial, esto se llevó a efecto la mañana del jueves 10 de agosto. La sesión solemne se cumplió en la sede del Seguro Campesino, al inicio el himno nacional y luego la bienvenida a cargo de Pablo Aguirre, vicepresidente del GAT parroquial, quien resaltó la fecha y la obra más importante que ejecute el GAT municipal de Catamayo en el tambo, como es el alcantarillado y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Así es que queremos darle un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa, gracias a su decisión el tambo va a tener una obra sumamente importante dentro del alcantarillado. Durante su intervención, Diego Armijos, presidente del gobierno parroquial del tambo, puntualizó cada una de las obras y trabajos realizados en los diferentes barrios de la parroquia, donde ha existido además el apoyo del GAT municipal de Catamayo, como lo explicó. Como se manifiesta hoy en día, la política no debe ser de un color, no debe ser de una bandera, debe ser una política que abarque a todo este pueblo. El trabajo desarrollado por el GAT municipal de Catamayo ha dejado muestras claras que en el cantón se ejerce una nueva forma de hacer política. Así lo dijo la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga, quien detalló cada una de las obras que han realizado en el tambo, entre las que se destacan proyectos de agua, parques, casa comunal en extensa, mejoramiento de vías, adesentamiento del templo en San Francisco y la construcción de redes complementarias de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera parroquial. El monto total de la inversión es de 648 mil 817 dólares. Que a pesar de las diferencias de tiendas políticas, ha habido una armonía de trabajo con el presidente de la junta, con los miembros de la junta, porque hemos despojado intereses particulares y nos hemos puesto la camiseta de Catamayo y sus parroquias. Que del poco presupuesto que tenemos el municipio de Catamayo, hemos destinado un rubro muy importante para atender al sector rural. Con la entrega de acuerdos, con decoraciones y de algunos productos propios de la zona, concluyó la sesión solemne por los 60 años de parroquialización del tambo, la despensa agrícola del sur del Ecuador. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.